Tú sabes que nadie te va a ir Si, 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 si ha llegado a besar Vámonos, baby Dice que no me ama, que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo I love you, baby Dice que no hay todavía le duele si la ignoro Que voy a llevar a otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Dímelo, chancho No entiendo la manera de negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez Era la última vez Y lleva 25 en el último mes Estoy de nunca parar Y de darle replay Tiene más temporada que en la casa de papeles Después de un drinky se pone nasty Yo soy el daddy y ella mi lassi Se pone weary aunque no es sisi Y como Messi meterlo es bien fácil En la búsqueda perdí Por eso volví a sentir Lo mismo que pasa mami Quieres probar más en mí El día que te conocí Ese día te lo metí Hicimos un pacto sin rupturas Que no tendrá fin Me encontrando la manera de negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo vivos Y quiere despertar Y tenerme a su lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Dice cosas que me ponen a mi a maquinar Que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien A veces se siente mal Pero siempre que la busco ya se suele montar Dice que la última vez que se quiere alejar Pero se contradice antes de que se pide mal Dice que no me da mal que ahora me tiene hoyo Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que a mí todavía le duele si le ignoro Yo voy a llevarlo a otra mi cama Terminamos siendo enemigos No entiendo la manera De negar un beso No, no, no Nos oyemos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Nos estamos comiendo vivos Right to right A little more baby baby Dímelo chencho Corleone Colombia Un perrito ahí Pa' toda la mamachita Root boys Deli wonder Lexus Maver Maluma baby So feels La La Pi Sola La 欲 La Blah 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 La La, 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 sube tu, la, 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 ma Baby, alright, 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 alright Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, desconvertido en una enfermedad Y si así, así no pares Que mientras más te acercas más aumentas de la izquierda Can, can, can destino Así mismo lo que hizo el destino